Manolo, ¿has visto mis botas? ¿Qué botas? ¡Las que llevo puestas! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Mr. Playmovie y en el día de hoy os voy a enseñar esta referencia de aquí, que es la 3157, ¿vale? De la saga de vikingos, ¿vale? La primera que sacó Playmovil desde el año 2002 hasta el año 2006, ¿vale? La caja pone 2001, sería el año en el que la inventaron, pero hasta el 2002 no la sacaron ni en tiendas, ¿vale? Es una caja que a mí me han regalado de bastante mayor, ¿vale? Y salió con otros nueve sets entre los que se encontraban el Dracar vikingo, ¿vale? Que son los barcos típicos que llevaban los vikingos, que así como dato, fueron una revolución en sus días, porque normalmente los barcos tenían un gran casco debajo del agua y los barcos que inventaron los vikingos estaban diseñados para ir por encima del agua, como si fueran hojas, y así poder llegar a zonas que normalmente un barco grande no podría, como entrar por ríos y zonas así, pues para llegar a más pueblos y arrasarlos, ¿vale? También entre esos diversos sets estaba un carro lleno de tesoros, ¿vale? Que supongo pues que sería el botín después de arrasar alguna aldea, después de arrasar alguna aldea, y también había una serpiente marina, ¿vale? Que también considero que es importante destacar, que supongo que estaría basado en un bicho de la metodología nórdica, llamado Jormungandr, ¿vale? Algo así. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ese sería el nombre de esa serpiente marina mitológica. También quiero resaltar que en esta caja hay un vikingo, que sería este de aquí, que veremos más adelante, que tiene un casco con cuernos, y los vikingos no tenían cascos con cuernos, ¿vale? De hecho está demostrado científicamente científicamente que los únicos cascos que llevaban cuernos, ¿vale? Eran los que utilizaban para hacer diversos ritos o ceremonias, ¿vale? Y eran ornamentales, no eran para ir a la batalla. De hecho lo que se cree es que al hacer los cristianos ilustraciones de los vikingos los pintaban con cuernos porque intentaban darles una apariencia demoníaca, ¿vale? Y bueno, os voy a poner un poco de contexto de cómo conseguía esta caja, ¿vale? Porque como os he dicho la conseguí bastante grande y es que me gustan mucho los vikingos, ¿vale? Y yo no tenía ninguna cajita de Playmobil y pues unos reyes hace un par de años pedí a esta caja y a este caballero de aquí, ¿vale? Que también os enseñaré pues un tema más de cerca que es un especial y la referencia sería la 4555, ¿vale? Y bueno, pues como podéis observar también ha habido un poquito de cambio y he puesto aquí a mi piratilla que le tengo mucho cariñito y fue el primer Playmobil que hubo el primer Playmobil gordo que hubo en toda la historia de Playmobil, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, pues como podéis ver estas son las referencias de todo, ¿vale? Es una referencia que como ya os he dicho tengo entera viene con dos vikingos este de aquí que bueno, que algo que me gusta es que dentro de lo que cabe aunque el otro tenga el casco con cuernos que no es muy históricamente correcto sí que llevan ropas no con mucha armadura o cosas por el estilo nada que eran granjeros, ¿vale? o sea, como podéis ver pues esto es un campamento vikingo pues de pues de unas personas así que bueno que sí podrían ser caballeros y tal pero ese por ejemplo podría pasar por un vikingo normal un pueblerino como ya os he dicho pues vienen con un montón de accesorios traen dos lanzas de estas de aquí que la verdad es que son muy bonitas ¿vale? luego trae esta lanza que como podéis observar es más larga que la otra lanza y es también oscura que pues la colocan aquí en la caja no sé por qué pero ahí tienen esa lanza puesta este vikingo de aquí te viene con un arco flechas la espada los escudos que los escudos pues son pegatinas ahora eso lo ha cambiado Playmobil ha hecho que sean hechos por imprimación y pues bueno viene aquí también este árbol para hacer una pequeña escena la piel de oso que sinceramente estas pieles de oso a mí me encantan porque le dan un toque bastante guay a los teogramas medievales y del oeste las pones como decoración o como alfombra y quedan muy chulas la hoguerita y pues las dos hachas como estáis viendo vale me gusta también un montón las barbas que tienen algunos de los vikingos vale de hecho de las mejores barbas que hay yo diría que son este bigote vale otra barba que tiene el jefe vikingo que es súper larga también de color amarilla bueno pues espero que os haya gustado el set de los vikingos que a muchos de vosotros os haya traído recuerdos de vuestras infancias vale porque este es un set con el que muchos chavales de mi edad que nacieran en el 2001 pues probablemente tuvieran de pequeños o sus hermanos mayores y bueno pues para más vídeos como este unboxing dejarle un like suscribiros también dejarme algún comentario que siempre os agradece y hasta pronto un saludo y un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.